Hola amigos saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva Hoy vamos a preparar este pedazo de bizcocho de dulce de leche que es una auténtica delicia Mira que pinta Comenzamos En un vaso ponemos 250 ml de leche y le añadimos una cucharada de vinagre Lo mezclamos Y lo reservamos Seguimos con la receta En un bol grande ponemos 4 huevos 200 gramos de azúcar moreno 160 ml de aceite Una cucharada de esencia de vainilla Y una pizca de sal Batimos todo Mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal Activar la campanita y dar a me gusta De esta manera no perdes ninguna receta nueva Esto ya casi lo tenemos Y añadimos la leche y el vinagre Lo batimos de nuevo Y por un colador pasamos 330 gramos de harina Una cucharadita de bicarbonato Y dos cucharaditas de levadura Lo tamizamos y así nos hebramos de los gromos Lo mezclamos con las varillas apagadas Para que no se levanta tanto polvo Y después le damos caña Eso ya lo tenemos Y por último añadimos 330 gramos de dulce de leche Si está un poquito espeso Lo ponéis al microondas unos 10 segundos Y listo Batimos de nuevo Lo reservamos Y vamos a preparar el molde Que es de 23 centímetros de diámetro Lo ponemos en unas gotitas de aceite Como tiene tanto dibujo y tantas curvas Pues así va perfecto Lo untamos con una servillita Y listo Vertimos la mezcla Sacamos el resto con una manga pastelera Porque aquí no se cierra nada Lo tapamos con papel de plata Hacemos un agujerito en el medio Para que pueda respirar Perfecto Y hoy vamos al horno Previamente calentado a 180 grados Durante una hora Pasado el tiempo Y esto ya huele No solo la casa Toda la escalera Abremos el horno Y mira que pinta Es una maravilla Lo sacamos Y lo dejamos enfriar Ahora que está frío del todo Ponemos un plato por encima Y le damos la vuelta Sacamos el molde Y mira, 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 mira Espectacular Es una pasada Os aconsejo que lo hagáis Fácil, rápido Y súper rico Os vais a triunfar seguro Y ahora os voy a mostrar Cómo queda por dentro Qué pasada Mira Y ahora llega el mejor momento Por lo menos para mí Probarlo Qué textura Qué sabor Si te ha gustado la receta de hoy Espero que sí Dale a me gusta Y suscríbete al canal Con este pequeño gesto Me ayudarás a seguir haciendo más vídeos Hasta la próxima Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!